Hola, seguidores de Noti Fanáticos, bienvenidos a otro emocionante episodio del desafío 20 años. En el capítulo 56, vimos enfrentamientos intensos entre los competidores de Beta y Kratos de Omega, el cual no pudo cumplir con la prueba del box negro, ocupando asistencia médica, a pesar de los gritos de sus compañeros y la mayoría de competidores no logró coger fuerzas para seguir luchando. También vimos como Kevin le está siguiendo los pasos a Lejo vendiendo a tres de sus compañeras por salvar a Natalia, su enamorada y prometiendo no hacerle nada a Gaspar o Luisa, vendiendo a Dixon, Mappy y a Karen de Alfa, ¿crees que se justifica hacer esto por amor? Hablando de amor, Kratos no se fue sin antes despedirse y entregarle un obsequio a Glock, teniendo un momento muy tierno entre ellos. Un nuevo amor gracias al desafío. También vimos varias opiniones de los competidores de Beta, afirmando que los que quedaban en Omega eran muy flojos. Cosi solo respetaban a Kratos. En cambio en Omega, Renzo y Alejo quieren tomar venganza por la eliminación de su compañero. En el capítulo 57 se viene el nuevo ciclo que será exclusivo para las mujeres, los equipos se van a encontrar en el box amarillo, aparece Luisa llorando y diciendo que no se quiere ir, aunque muchos spoilers y fanáticos dicen que la próxima en irse es Gaspar de Omega. ¿Qué opinan? Si Luisa se lesiona a Gaspar podría entrar por ella. El avance parece ser que gana Alfa, pero me gustaría saber la opinión de todos ustedes. ¿Quién será el próximo en ganar? ¿Quién será el próximo eliminado? Eso es todo por hoy. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo momento de esta competencia que nos tiene al borde del asiento. Hasta la próxima.